Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 31 de marzo. A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. Fortalecer el régimen de excepción con el fin de endurecer penas contra pandilleros es, al parecer, el objetivo del gobierno de Nayib Bukele. El miércoles por la tarde, la Asamblea Oficialista realizó una plenaria extraordinaria en la que sin mayor preámbulo, ocho iniciativas fueron aprobadas por los diputados. Con dispensa de trámite, se realizaron reformas al Código Penal en el artículo 345 y 162 relativo a las asociaciones ilícitas que establece penas mayores cuando de pandilleros se trate, al igual que una reforma a la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, incrementando hasta 30 años de prisión a pandilleros que cometan delitos referidos en dicha ley. Asimismo, se aprobó penas con prisión de hasta 10 años para menores de entre 12 y 16 años de edad que participen en pandillas y de hasta 20 años para menores de entre 16 y 18 años de edad. Además, se aprobó la propuesta para incorporar 80 millones al Presupuesto General 2022 en el ramo de Defensa Nacional y al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. También hubo una reforma al Código Procesal Penal que establece medidas para salvaguardar a los jueces que administren justicia en casos de delitos de pandillas. Reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Reforma a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión y una Ley de Recompensa para el Combate a la Impunidad fueron el resto de iniciativas. Un aproximado de 500 miembros de la PNC mayores de 60 años quedarían cesados de sus cargos a partir de mañana 1 de abril. Esto se da a partir de un acuerdo aprobado por su director Mauricio Arreaza Chicas y el ministro de Justicia Gustavo Villatoro. El representante del Movimiento de Trabajadores de la PNC, Marvin Reyes, ha manifestado su preocupación por la medida. Reyes manifiesta que los afectados podrían pasar condiciones bastante desfavorables con el costo actual de la vida, por enfermedades que algunos presentan y por la situación de las pensiones bajas. El representante de los trabajadores de la Corporación Policial agregó que se trata de operativos y administrativos alrededor de 80 jefes policiales de nivel superior y ejecutivo que estarían dejando las filas de la policía con esta acción que calificó de abrupta. Este es el dron con el que, según las autoridades, presuntos pandilleros monitoreaban los patrullajes policiales. Se trata de Walter Alexander Cruz, Carlos Balmore Castro y Melanie Portillo quienes ya fueron detenidos por la PNC y según el reporte delinquían en dos comunidades de Sollapango. Además al momento de la captura se les decomisó droga, celulares, tarjetas con saldo para teléfonos, una moto y el dron digital. Con la vigencia de la ley de excepción y las nuevas normativas legales, los tres capturados podrían ser condenados a 30 años de prisión. Personas de nacionalidad china que trabajan en la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador Vinaez recibieron la mañana de este 31 de marzo maquinaria y equipo para continuar con la obra que será parte del Centro Histórico de San Salvador. Montacargas, palas mecánicas, volquetes y compresores era parte de lo que fue transportado en un tráiler y descargado con ayuda de un maquinista y otro colaborador. A principios de marzo de este año, el presidente Nayib Bukele y autoridades chinas colocaron la primera piedra de la nueva obra que nada se asemeja al estilo de las demás edificaciones del Centro Histórico y que tendrá un costo de 54 millones de dólares donados por la República Popular China. Fue un gusto haberle informado a través de este espacio informativo.